Vamos con Sport Boys porque en continuo el conflicto los administradores no reconocen como legal que haya un nuevo presidente. La dirigencia, cuerpo técnico, jugadores e hinchas rechazaron la renuncia de Mario Cronenbol como presidente de Sport Boys, respaldando la gestión y brindándole su pleno apoyo, pese a los malos resultados que acompañan en lo futbolístico al Toro Guarniño. La parte administrativa quiere informarle a ustedes que todo está tranquilo, como dijo muy bien y como lo va a decir Tucho en su momento, se va a concentrar mañana, tenemos los pasajes para viajar a La Paz para el día miércoles, está todo tranquilo. Esta administración no ha recibido hasta el momento ninguna renuncia ni del presidente ni de su directorio. Gracias al directorio que han venido para apoyarlo y la parte administrativa, como todos los que estamos aquí presentes, pensamos que el presidente tiene que seguir. Nosotros vamos a seguir trabajando y Mario es una persona muy reconocida en el fútbol. Su validez como presidente es muy clara, o sea que está reconocido por la Liga, por la Federación, por la NF, es completamente legal su mandato. Yo, atimosamente, estuvo un laxus lingüis para mí, donde renunció, pero con esta reunión y con este apoyo se le está pidiendo que deje a un lado su renuncia, que lo hizo un montón de rabia. Hoy día se ha recibido correspondencia de la Liga a nombre de Sport Boys, con su presidente Mario Cronenburg. Nosotros hemos mandado una certificación donde decimos que no tenemos ninguna renuncia del presidente ni de su directorio. Entonces, si hoy nos ha mandado la Liga es que estamos legalmente reconocidos y por un momento de rabia se hace una renuncia y ya no puede venir otro a decir yo soy el presidente, quiero decirles algo más. Para eso tenemos unos estatutos. Los estatutos son muy claros que cuando renuncia el presidente oficialmente recién el vicepresidente asume la presidencia. Y después, si el directorio ve por conveniente seguir como presidente el vicepresidente o llama a una asamblea para elegir, que es la forma de elegir presidente, no es a dedo. Pero siempre, y ustedes han estado en todos lados, nadie dice este es el presidente, este es el presidente, ese poder nadie lo tiene en el fútbol. Ni en la FIFA es así. Siempre son en reuniones claras, en asamblea, donde se elige todo. Ustedes como presidente, es inédito que alguien que no aparece, que no es conocido en el fútbol, le dice bueno, este va a ser el presidente, este va a ser el presidente. No es correcto. Mire, yo, nosotros como entrenador tratamos de que esas cosas no afecten a los jugadores, ¿no? Por eso que, como dije anteriormente, nosotros seguimos trabajando normalmente, tratando que el equipo solo piense en la parte futbolística. Sé que ellos tuvieron una reunión con el presidente cuando arreglaron la cuestión de la dedo que tenían. Sé que lo arreglaron y aceptaron. Y vuelvo a repetir, nosotros seguimos entrenando igual. Concentramos mañana, después de la práctica, porque no podemos que el equipo se concentre. Nosotros tenemos un partido importante el domingo y tenemos que llegar metidos en eso, ¿no? Mañana entrenamos otra vez a las nueve de la mañana, concentramos al mediodía. Para nosotros sí es lo mismo, porque no nos ha llegado nada a nosotros. Para nosotros es normal. Yo sigo con la programación que tenía estipulada y no varió de nada. Soy presidente de la barra de nominada raza guarneña de por hoy, es por guarneño. Queremos darle nuestro apoyo total, rotundo, al señor Mario Prónimo como presidente del club de por hoy. No vamos a reconocer en guardia a nadie mientras no presente su denuncia escrita y como se debe hacer el señor Mario Prónimo. Y si la presenta, nosotros no se la vamos a aceptar. Queremos que él culmine este proceso y este proyecto que ha presentado para el por hoy cuando se lanzó a presidente. La estamos rechazando la denuncia que hizo y ahora en adelante le pedimos, por favor, que él siga adelante con el por hoy, porque nosotros como guarneños hemos visto que él le ha hecho el bien al fútbol, nos dio la alegría que nunca la asumió en Guarne y queremos que él siga adelante. Y es que Mario Cronenbol en ningún momento presentó de manera oficial y por escrita su renuncia. Por ahí pasa el tema en el toro guarneño. Vaya a presentar...